Algo mucho, junto a ti Bueno, ¿y ustedes? ¿No se han dado cuenta de que esta casa huele a ancianos y a quedadas? Pues yo no soy ninguna quedada O por lo menos no por mi voluntad Bueno Lo que pasa es que mi mamá nos tiene encerradas Y aquí faltan... ¿Qué haces? ¡Hombres! ¿Qué haces, Jimena? ¡Me estás mareando! No, güey, allá tú sí se ha hecho el desayuno encima ¡Ay, no! No, a ver, ¿por qué siempre te estás quejando de mi mamá? ¿Ya? Su única preocupación es cuidarnos y protegernos Pues sí, pero a costa de qué No podemos ni asomar las narices a la calle Ni las narices ni otras cosas Por el amor de Dios, don Agustín Abuelo, si te oye mi mamá Pues que me oiga Yo solamente digo la verdad ¡Qué tontas son! Pónganse listas, miren Hoy en la noche vamos a tener una fiesta Pónganse vivas Al primero que pase lo agarra Se lo llevan al oscurito Y cuando ya lo tengan allí fijo ¡Borras! ¡Papá! Aguas Por el amor de Dios, papá ¿Qué no tienes de esencia? ¿Qué? Moral Moral ¿Tú me hablas de moral? Lo que me hace falta Es un repelente para las amargadas como tú ¡Psss! Eva ¿Cómo puedes permitir que mi papá les hables a mis hijas? Bueno, señora Usted conoce a su papá Él no le hace caso a nadie Es un viejo loco que no está en sus cabales Lo meteré a un asilo Solo así podré vivir en paz Ya vente, no te necesito Con su permiso Eres demasiado dura con Eva, mamá Ella solo se despide por servirte Además el abuelo... ¡Cállate, Sofía! Jamás deben olvidar que son mis hijas Las hijas de Gabriela Elizondo Una mujer intachable, gracias a Dios Y no una cualquiera ¿Qué? No nos entiendes, mamá Nos tienes encerradas como prisioneras Nosotras somos jóvenes Queremos divertirnos ¿Qué tiene de malo? Tú también fuiste joven Te divertiste Conociste a mi papá No te compares conmigo ¿Por qué nos tratas así, mamá? Somos tus hijas Precisamente porque son mis hijas Tengo la responsabilidad de cuidarlas Una obligación que es un gran peso para mí Pues si tanto te pesa, no nos cuides Mamá Siempre me exasperas con tu rebeldía Por favor, mamá Sofía, eres la menos indicada para hablar Si tus hermanas están encerradas Tiene algo que ver con lo que te pasó Lo que pasó no fue mi culpa, mamá Me violaron Me violaron ¿Te puedes imaginar el dolor? La vergüenza, la rabia La impotencia que sentí ¿Te lo puedes imaginar por un segundo, mamá? ¿O qué? Que así te olvidó Cuando me trajeron a la casa Temblando Sin poder hablar Y tú Tú no estuviste conmigo No fuiste la madre que yo tanto necesitaba ¿Por qué, mamá? ¿Acaso fue porque te avergonzabas Ser la madre de una mujer violada? ¿Eh? Contéstame ¿Te avergonzabas de que una hija de Gabriela Elizondo Hubiera sido violada? Contéstame, mamá ¿Fue por eso? ¿Fue por eso? ¿Fue por eso? ¿Fue por eso?